Buenos días mis niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver ciencias sociales. El tema de hoy es la familia. La familia es un grupo de personas unidas por un lazo y parentesco. El hecho de que vivamos todos en el mismo techo nos hace ser familia. La familia está formada principalmente con papá, mamá e hijo, pero también tenemos otros miembros como los abuelos, los tíos, los primos. Como todas las familias hay normas, normas familiares como son el respeto, que debemos tenerle a todos los miembros de las familias, la comunicación para tener un buen diálogo y llegar a acuerdos y la colaboración en todos los creceres de hogar. Debemos ayudar a mami y a papi a las actividades de hogar. También tenemos funciones. Esas funciones son protectoras, monetarias, educativas. Protectores porque mami y papi nos protegen desde que estamos pequeños para evitar cualquier accidente. Monetario para cubrir todas nuestras necesidades. Y educativas para tener una mejor educación. Ya saben, este tema es muy corto y fácil para conocer nuestra familia. Deben realizar un suborno integral, tomarle su fotito y enviarla por la paz. Chao. Chao.